A partir de una pasión se nos queda a todos los pies del cañón a la paz de la paz de la cancha es divina El cielo que es un vestido por el miedo de Dios se escribió Más yo salgo de esta guerrilla, o panar es chisar a su hielo, si es sopante a guerrilla de fechero, soldado y caraízo de Dios, y soldado y caraízo de Dios. ¡El que no brinque es punto! 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 ¡Bien! ¡Saluden a la cámara! ¡El barón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡México! 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 El que lo brinque es puto, el que lo brinque es puto, el que lo brinque es puto Hay que chupar, hay que chupar El que no chupesca nadie es homosexual Hay, 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 hay que chupar El que no chupesca nadie es homosexual Hay que chupar, hay que chupar Ahí viene la migra cabrón Hay, 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 no llores Porque cantamos en el cielo y tolindo los corazones Hay, 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 hay Hay, 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 no llores Buenas noches Bajito, espiga, amigo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver La Batman, la Batman, la Batman, ahí va No se vaya a volver a caer, güey Eh, ya nos vamos a ir a continuar Chapulín, 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 Chapulín Este es el vídeo trackulín ¡Otra! ¡Otra! Bueno, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Que no! ¡Que como chingados que no!